En YouTube cada vez son más frecuentes las bromas o pranks. Esta vez, un clip exhibe la vengaza de un hombre que fue rechazado por una chica. El vídeo se ha vuelto viral en redes sociales. El vídeo empieza cuando el hombre se acerca a la chica y la invita a cenar, ante lo cual ella responde con un rotundo, no, gracias. Tengo novio. Además, no parece muy interesada en él, ya que le habla como si estuviera diciendo una locura. Luego de decirle que no suele pedir las cosas dos veces, el hombre se empieza a alejar de ella. Ante la mirada atónita de la chica, un instante después, el hombre se sube a un tanque de guerra estacionado en la calle. La chica le pregunta si el tanque es suyo y él responde que sí. Acto seguido, el hombre apunta hacia el auto de la chica, estacionado frente a su tanque.